¡Suscríbete al canal! Tengo mucho miedo porque es mi primera vez viajando solo, me entró pánico escénico y me puse a llorar en el baño, pero ya salí y estoy aquí sentado, no sé dónde bajarme, te quiero, espero verte de nuevo algún día, ya que es posible que me pierda. ¡Suscríbete al canal! Aquí en la terminal de Tapo, ya con este 9800 creado por Digital Bus MX y pues hoy tocó Primera Plus amigos, Primera Plus una empresa muy solicitada por los suscriptores. Estoy teniendo una sobrecarga de pedidos de muchísimas empresas, destinos y autobuses diferentes de diferentes tipos. Se me hace complicado responder todos los comentarios y elaborar todos sus pedidos todavía más complicado. Por eso quiero generalizar, perdón, generalizar un poquito para todos aquellos que me pidieron Primera Plus, pues este va para ellos porque sí me lo pidieron mucho y pues yo creo que ya es hora de grabar Primera Plus otra vez. Me pidieron uno que es Parikuni, uno muy conocido también, se llama Parikuni, Parikuni y esa empresa yo la verdad que no sé mucho, no sé casi nada de ellos, pero lo quería grabar ahorita, pero resulta que ninguno de los autobuses tiene el skin. Me voy a dar la terapia de conseguirlo para cumplir con el deseo de aquellos que quieren verme conduciéndolo y pues hoy estamos aquí en Tapo hacia Querétaro. No está lejos, no está lejos, está muy muy cerca, 264 kilómetros, ok, está rápido. Aparte amigos, déjenme decirles que tuvimos la mayoría en las encuestas, entonces ganamos amigos, los de ultra izquierda ganamos, ganó el lado oscuro, conducir a lo loco le ganó a conducir legal simulado. Aquí tienen el porcentaje, la división de ambos lados, es bastante notoria la diferencia, por lo que me veo obligado a satisfacer a la mayoría, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, vamos a aprender esta cosa con llantas, esta cosa que cuesta creo que 10 millones de pesos, alguien que me dé el valor exacto de un autobús de estos. ¿Cuánto cuesta? 10 millones de pesos, 13 millones de pesos, ¿quién da más, quién da menos? 1, 2, 3, vendido, vámonos. Ok, son las 10 con 28, primera plus, ya tenemos a los pasajeros, estos pasajeros amigos, ahorita les voy a platicar su historia, vámonos. Ok, de hecho me pidieron muchos viajes que tengo en mente hacer, créanme que van a salir muchísimos videos de autobuses, porque ustedes me los están pidiendo y a mí me encanta hacerlos, los videos de autobuses como que de cierto modo los disfruto más, tal vez. Vámonos, vean, tienen las marchas muy cortas, 6, 7, 8, 9, vean, una tras otra, tras otra, todavía ni salimos de la estación y ya vamos casi que para la 12, ¿verdad? A ver, aquí estamos con Juan otra vez, ¿qué onda Juan? ¿Cómo estás amigo? ¿Hoy no estás enojado? Sigues hablando por teléfono, yo creo que se está peleando todavía, ¿no? Uy, ok, perdóname, este Juan amigos siempre, siempre tiene malos días, yo creo que rara la vez en que tenga un día bueno, alegre, ¿no? No le gusta su trabajo, tiene problemas en casa, tiene muchas complicaciones que pues espero que de cierta forma se le arreglen sus problemas, ¿no? Pero pues, yo siempre trato de hablarle bien para que me abra bien y todo, ¿verdad? Y en algunas ocasiones me haga favores así como de dejarme sacar un autobús sin autorización, a veces me los llevo que a Loxo, que tengo hambre, que no quiero comprar nada en la central porque no me gusta, No me gustan los tacos ahí de la fondita de la central, entonces nos vamos a Loxo, nos vamos a cualquier otro restaurante, me llevo un autobús así de contrabando Y lo aparcamos en el, en el aparcamiento de Loxo, vaya, ya se imaginarán tremendo armatroste como queda salido, en varias ocasiones he bloqueado la salida Y ha pasado a veces que el estacionamiento de Loxo está lleno, entonces lo estaciono atrás de todos los coches, si me explico, ya ven que están todos los coches en su cajón Pues como todos los cajones están ocupados, yo me estaciono detrás de todos los coches tapando todos los cajones con todo el largo del autobús, si me explico Y pues salen todos bien enojados, de quien es este autobús, que lo voy a rayar, y que ven y que bájate y que no Se me ha armado muchas veces y yo salgo bien tranquilo con mis papas y el café y achis que onda, tranquilízate no, tranquilízate amigo, buenas vibras Y pues es lo que pasa, entonces la historia de estos pasajeros amigos es que todos van a un congreso Todos son políticos, vaya, son de diferentes partidos, entonces algunos de ellos no saben, o sea no se conocen entre ellos, uno que otro si Pero todos son políticos, entonces son de diferentes partidos, imaginen que se dan cuenta y empiezan a hablar por ejemplo Los que vienen acompañados, que empiezan a hablar entre ellos de sus cosas y que los demás escuchen, entonces imagínense la que se va a armar, ¿no? Yo creo que si se armaría, los demás van a escuchar y van a empezar a pelearse y a decirse pues No, y ya valió, ya valió, ya valió ¿What? ¿No pasó nada? ¿Por qué me tuve que meter por donde no hay? ¿Por qué me tuve que meter a fuerza por donde si hay barda? Barrera, barda Wow Chequen, por ahí no hay, por ahí no hay y me fui a meter por donde si hay barrera Lo bueno que no le pasó nada, eh, lo bueno que se buggean, hagan de cuenta que la trompa la puedes meter a cualquier lugar y no le pasa nada Ya como hasta la mitad del autobús ahí si le pasa algo Vamos a rebasar esta Urban, ya que este no me dejó Y vamos a ver que tal se pone el camino ahorita, ¿no? Yo estoy haciendo lo que me dijeron amigos, yo soy como su esclavo, yo estoy cumpliendo sus peticiones, yo soy como su mayordomo Ustedes díganme, tráeme, tráeme una cerveza y yo te la traigo, ¿va? Y bien fría Vean, aquí viene el de ETN Es mi, es mi enemigo, entonces, ábrete Eh, somos enemigos, amigos, somos rivales ETN y Primera Plus Son de lo peor en cuanto a su relación entre sí, ¿verdad? Entonces, un camioncito europeo Es la historia, amigos, de los pasajeros que tenemos Algunos se llevan muy bien entre ellos, pero otros Esperemos que no se pongan a pelear ahorita porque imagínense la que se va a armar, ¿no? Vean, vamos a pasarlo más cerca de los conos, de los postes Está muy sencilla, hace mucho la carretera Está muy sencilla la carretera, hace mucho que no hacía un México-Querétaro Vamos a la estación de Querétaro De hecho, yo en la vida real estuve en Querétaro en la estación Nada más una vez en la vida, bueno, dos De ida y de regreso, ¿verdad? Cuando Scania me invitó a su evento Top Team Para conocer el nuevo El cambio a nueva generación Me pagaron todos los gastos Me pagaron el autobús, me pagaron el hotel Y estuvo bastante padre Me regalaron algo de merchandising Me regalaron un pequeño autobús Scania Touring Aquí lo tengo arribita, aquí arribita En una repisa Me regalaron un chaleco Que está muy padre, que de hecho ayer me puse Y unas gorras, que esas no las he usado Pero muy, muy, muy buena onda la gente de Scania A ver si algún día me vuelven a invitar otra vez para grabar algo Yo quería que me prestaran Para conducir el Ese 580 que tenían por ahí Creo que ya no, un 580 Creo que sí, si mal no recuerdo Pero no, o sea, nada más le dimos una pequeña vueltita Y lo que no me gustó Lo que pudo haber sido Lo que probablemente contribuyó Para que no me lo prestaran Fue que junto conmigo Y el conductor, pues, el que me invitó Se subió un periodista de una revista Iba grabando también, creo Iba haciendo sus cosas Y pues yo creo que gracias a ese compita Ya no se hizo, ¿verdad? Ya no se hizo el business Pero pues bueno, a ver si Después en alguna otra ocasión ¿Verdad? Y aquí viene otro Es un Manajatz, este sí Este sí va a haber No, 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 no Órale, órale Uy, me están hablando Me está hablando mi compa Leo Pero pues a ver, déjenle contesto Bueno Hola Cris, ¿qué transa, carnal? ¿Qué estás haciendo, pedazo de basura? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues como que como Bien, también ¿Qué estás haciendo? Aquí tomándome unas birras bien frías ¿Y tú en qué pierdes tu tiempo? Acompáñame, ya salí de la uni Me sacaron de la clase Vienes saliendo de la universidad ¿Cómo? ¿Cuándo dices? ¿Cuándo sería? En Año Nuevo Hoy, lávate las orejas Bueno, sí Acompáñame a la taberna de Macardis Va a haber un concierto de una banda bien shidori ¿Cuándo? Ya te dije que hoy Ahorita ¿Acaso no escuchas? ¿O qué? ¿Cuándo es? ¿Me está ahí weando? Hoy, ¿a qué hora? A las 8 en Altaria Y... A las 8 Pues voy a ver No sé Porque, por ejemplo Ahorita estoy aquí en la oficina Grabando Y este... Sí, más no sé ¿A qué hora me desucuparía? ¿O dónde? ¿Dónde queda eso? ¿En el centro? ¿O en...? Ya te dije que en Macardis En Altaria Tienes Daun ¿Dónde queda? Ah, en A L-T-A-R-I-A Ah, ya Ah, ya sé dónde Sí, en Macardis Y en Macardis Macardis Creo que son alitas, ¿no? Creo que... Sí, es como una Irish Puff, ¿verdad? Sí Sí, ah, ya, ya sé Sí, sí he visto su publicidad Pues voy a ver Igual no te puedo asegurar nada Porque aquí ando, ¿verdad? Metido Pero, pues, yo te aviso Y si no, pues ya después Ya después a ver si grabamos Alguna otra cosa O vamos a algún otro lado Pero te aviso Puta madre Sí Sale Watts, ¿no? Por Watts A ver si te vuelvo a invitar Pedazo de mierda Sale, guay Adiós, Pupo Listo, amigos Ya Perdónenme Me habló mi compa Leo Él Él fue el que El que sale en el vlog Del video Del M4 Y del M5 Perdón No Bueno, fuera que fueran M Es verdad El Serie 4 Y el Serie 5 Él fue Él me habló Este Pues me invitó, ¿verdad? A un A un Una tabernita Más Voy a ver Porque si yo ando aquí Bien metido en la oficina Grabando y Y Pues a las 8 Yo sigo aquí, ¿no? Entonces Voy a ver Porque este video Ahorita son exactamente Las 5 y media 5.29 De aquí a que lo rendizo Y de aquí a que lo subo Y de aquí a que llego, ¿verdad? Entonces Voy a ver Miren, ya se zafó la palanca Es lo que odio De esta cosa Yo creo que la voy a tener Que soldar Y pues ya llegamos A ver No, miren Por aquí tenemos más cosas Vamos a ver Qué hay atrás Oh, oh Ya, ya vi Wow Qué recuerdos Me trae este lugar, ¿eh? Qué recuerdos Vamos a meternos Por acá Este Vamos a meterlo Por aquí Porque Tenemos que pasar aquí De hecho Aquí se meten los coches Creo que sí Esto no es para autobuses Pero pues igual Y como A mí me da igual Y yo lo pongo Donde quiera Vamos a hacerlo Aquí Y Eso es Wow Ahí está Bien Ahí quedó Todo buggeado Todo sumido Y pues por aquí Quedó la ruta Amigos Yo me pude haber tomado Más realista Y más simulado Pero Yo lo hago Con que ustedes disfruten Las encuestas hablaron Les voy a volver A poner la encuesta En este video Para demostrarles Demostrarles Perdón Otra vez Que ultraizquierda Está ganando Entonces Vamos a Esperar los resultados De las encuestas Obtendremos La mayoría En el Congreso Y en el Senado Happy Trucking I killed it It's murder Yeah Yeah Shoulder Yeah Yeah